¡Corre, corre, Valle Auro! Vamos a hacernos una promesa, una promesa para querernos hasta morir. Vamos a hacernos una promesa, una promesa para querernos hasta morir. Y si yo muero primero, tengo palos de flores en mi tumba. Y si tú muero primero, descubriré la historia más linda de nuestro amor. Por fin de la historia más linda de nuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!